¿Cuál es la temporada con un cuerpo técnico nuevo? Una pretemporada con un cuerpo técnico nuevo, como bien decís vos, que trabaja muy bien. Un plantel que, bueno, hay que renovar expectativas, se llegó muy alto. Y bueno, ahora hay que... Una de las tareas importantes que tiene el técnico es motivar a este plantel para que vuelvan a meterse en la competencia local. Y después, bueno, se han ido jugadores importantes y veremos, hay un par de pedidos más de jugadores y después veremos lo que vamos a traer. Está bastante armado el grupo. Vinimos a Pinamar porque siempre nos atienden muy bien. La verdad que nos fue bárbaro en la pretemporada y después, bueno, se dieron los resultados. Pero es simplemente porque nos sentimos muy cómodos en esta ciudad. Quiero destacar que la relación es muy buena con el intendente, con la gente de la Secretaría de Deportes y de hecho vamos a armar actividades en común sin ningún inconveniente. Para nosotros, cuando nos tratan tan bien como en esta ciudad, lo que queremos es retribuírselo de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! ¡Podemos la feina!